Muy buenas tardes, estimado José Luis, es un gusto estar contigo y con los radioescuchas que amablemente nos acompañan. Efectivamente, José Luis, fíjate que los senadores del PRI presentaron una iniciativa a efecto de regular el programa de empleo temporal manejado por la Secretaría del Bienestar. La idea de esta iniciativa es establecer un marco regulatorio para que no quede como un programa meramente eventual o que sea una cuestión esporádica, sino que tenga un marco regulatorio para precisamente garantizar a aquellas personas que están en desempleo, bueno, hablan de una desocupación forzosa. No, tú sabes que luego a nuestros políticos les encantan los eufemismos y las palabras rimbombantes, pero en cierto caso es para aquellas personas que se encuentren en desempleo y tiene cuatro características importantes que vale la pena señalar. En primer lugar, trata de garantizar por lo menos un ingreso de un salario mínimo. Sabemos que en este año asciende a poco más de siete mil pesos y este pago pues trata de que sea al menos o tenga una cobertura de seis meses por lo menos y que pues bueno, estará sujeto también a una serie de requisitos con la solicitud. En fin, tiene ahí también el planteamiento de una convocatoria que tendrá que emitir la Secretaría del Bienestar, la cual pues tiene que establecer todos los programas, los detalles, las fechas, los límites, los criterios para que las personas resulten elegidas. Y una cosa importante, se le dará prioridad a aquellas personas que se encuentren en zonas marginadas o con altas tasas de desempleo o aquellas que incluso estén privadas del empleo como consecuencia de un desastre natural. Sin embargo, pues no es nada más el cobro de la cantidad de este subsidio o de apoyo al empleo, sino que además las personas estarán sujetas a la realización de ciertas actividades. Es decir, los beneficiarios recibirían el pago, pero también quedarían a disposición de la Secretaría del Bienestar y tendrían que realizar una serie de actividades en beneficio de la comunidad, como pudiera ser la remodelación y conservación de espacios públicos, reencarpetado asfáltico de caminos, reconstrucción de infraestructura social afectada por desastres naturales, reconstrucción de casas habitación, pinta y mejoramiento de espacios públicos, labores de enseñanza y aprendizaje informal del medio ambiente, mantenimiento de parques y jardines, capacitación a población campesina en el manejo de residuos agropecuarios, composta y actividades agrícolas, y en fin, varias actividades más que las personas beneficiarias tendrían que hacer a cambio de recibir este apoyo temporal. Ahora bien, lo importante es que en el caso que esto llegue a concretarse, pues los beneficiarios también tienen que cumplir, aparte de realizar las actividades en físico, tienen que dar información fidedigna al presentar la solicitud, obviamente no estar sujeto a un empleo ni tampoco ser beneficiario de algún otro programa implementado por la Secretaría del Bienestar. Entonces, pues bueno, José Luis, daremos seguimiento, esto desde abril se encuentra presentado en el Senado de la República, dado los tiempos actuales y la renovación, ¿verdad?, de nuestras cámaras, pues a lo mejor es probable que esto no llegue a concretarse, al menos en este periodo legislativo, en este periodo de sesiones, sin embargo, pues daremos un seguimiento para ver si de alguna manera esto llega a la luz, o, pues bueno, queda enterrado en el cajón del olvido, como suele suceder, con muchas iniciativas que están vinculadas como en el empleo, como por ejemplo la reducción de las 40 horas que sigue en el tintero, sigue esperando, no obstante que tienen morena la mayoría en el Congreso, pues eso todavía no se ha aprobado, José Luis. O sea, se busca resolver con subsidios lo que no se puede resolver con empleos, diríamos, mejor pagados, ¿no? Lo has dicho muy bien, José Luis, porque además el tema es de dónde van a salir los recursos para el pago de este programa, por este apoyo temporal o este subsidio durante seis meses de un salario mínimo está, bueno, al menos dentro de los números que tiene la iniciativa, supuestamente están enfocados al menos el 10% de las personas que hoy aparecen en el INEGI como desocupadas, es decir, si estamos hablando de poco más de 15 millones, de 1.5, perdón, millones de personas que se encuentran como desocupadas en el país, las proyecciones son para beneficiar al menos a 150 mil personas, pero además dando privilegio a las zonas marginadas o a aquellas de situación de extrema progresa y o que hayan sufrido algún tipo de desastre natural. La cuestión es que, pues, obviamente el prometer no empobrece, el cumplir es lo que aniquila, José Luis, y al menos que no se dé una reforma fiscal importante, pues va a ser realmente interesante ver de dónde obtiene el gobierno federal los recursos para pagar tantos programas sociales, tantos subsidios y para seguir repartiendo dinero, José Luis. Ese es el tema porque, mira, la doctora Claudia Sheinbar anunció el domingo que a partir del 1 de octubre habrá un nuevo programa de salud para adultos mayores y llevará atención médica y medicamentos a la casa de los beneficiados. Hoy por ustedes, mañana por nosotros. Aquí en Yucatán era médico a domicilio, ¿lo recuerdas? Sí, claro, es un programa del gobierno estatal, ¿no? Sí, y el objetivo es que los profesionales de la salud vayan a domicilio a atender a las personas de la tercera edad. Suena muy, muy bien, pero pues para todo hace falta, sin duda, recursos, ¿eh? Bueno, y además también sabemos que el gobierno siempre es umbral de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Hay que ver también las condiciones de los propios trabajadores de salud que sin presupuesto se les exige dar un servicio y además también tienen carencias en cuanto al otorgamiento de plazas, hay reformas, obviamente, en el contrato colectivo de trabajo. Entonces, la situación realmente... Pero ahí vienen 2.500 médicos cubanos, enfermeras y médicos cubanos. No, hombre, pues qué alivio, ¿no? Sí. Ya con eso ya la libramos. Igual, igual y ellos van a atender este programa porque ellos llegan ya en los próximos, en el próximo mes de octubre, digo, en septiembre, octubre, ya empezarán a llegar los primeros médicos cubanos hasta el país. Primeros de la administración de Claudia Sheinbaum porque ya hay miles en México con el presidente López Obrador. Pues mira, José Luis, haciendo de un lado la connotación política, lo cierto del caso es que también estos médicos cubanos pues no se van a quedar aquí eternamente, ¿no? Y al final del día viene siendo un paliativo, un pequeño curita nada más para proporcionar pues el servicio médico. Hay que también mencionar, José Luis, que al menos este programa del que te comento, de este programa de empleo temporal que se pretende regular, está también enfocado a que las personas tengan seguridad social. Sin embargo, hay que recordar que en este tipo de programas emergentes, por denominarlo de alguna manera, cuando te dan algún esquema de protección social, solamente es la atención temprana. Es decir, no entran todos los seguros de protección de la seguridad social, sino nada más entraría en un momento dado la de enfermedades y maternidad. Es decir, si se te quiebra una pierna, si tienes algún tipo de enfermedad general, te va a proporcionar la atención médica, pero no cotizas para los demás seguros, como pudiera ser el del retiro, como pudiera ser el de riesgos de trabajo, por ejemplo. Entonces, ahí tiene sus bemoles, José Luis, y volvemos al mismo punto, de dónde se va a obtener el financiamiento, porque si bien es cierto, la necesidad existe, eso es algo innegable, y la gente que se encuentra en una situación de desocupación, de desempleo y en zona marginada, por supuesto, que necesita estos recursos, lo cierto del caso es ver de dónde se van a obtener todo este financiamiento para hacerlo sostenible. José Luis, de lo contrario, va a seguir siendo un curita nada más, en una herida muy profunda al esquema de seguridad social y al empleo en sí mismo. Muchas gracias, Gabriela Gutiérrez de los Santos.